Se está desarrollando el plenario del Norte Grande y además se trataron importantes temas. Sí, efectivamente, una sesión muy interesante, enjundiosa, que ha trabajado mucho las comisiones en el día de ayer y hoy realmente vemos los resultados de ese trabajo, que son expresiones que nos quedan de lo que nosotros entendemos como el Norte Grande argentino. Bueno, ayer la verdad que fue la mesa ejecutiva recibió la visita de los rectores de las universidades nacionales de todo el Norte Grande y entendemos que es un aporte muy valioso para nosotros la decisión que han tomado los rectores de las universidades de ser un organismo asesor para el Parla Norte y para la mesa ejecutiva de vicegobernadores, que componemos el mismo. Y la verdad que esto se condice con lo que hoy aprobamos del Instituto del Federalismo, que más allá de nuestra historia, de nuestras realidades distintas y demás, abre una expectativa que se suma a esto valioso de las universidades para poder empezar a declamar menos, a trabajar más, a hacer convenios y a poner como objetivo el desarrollo del Norte Grande. Tenemos todas las posibilidades, somos 10 provincias que tenemos una muy buena representación institucional, una buena parte de la porción geográfica de nuestro país, con casi 10 millones de habitantes, con muchos recursos naturales, con un espacio territorial que linda con cinco naciones y la verdad que ponerse manos a la obra y empezar a ver cómo juntos, desde una perspectiva que vaya más allá de la ideología, pero sí con mucha fuerza en los intereses que nosotros representamos para poder hacer un Norte Grande que tenga desarrollo, que tenga posibilidad de trabajo, que tenga raigo y no desperdiciar nuestra fuerza de donde venimos, que es de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestros escritores, de nuestros poetas, de nuestras expresiones musicales que hacen de esta región una región privilegiada.